En el área de restauración Laguna Grande, ya estamos listos para recibir el flujo pulso. Se espera que el agua entre por estas conexiones que hemos realizado entre el canal principal del río y las zonas de meandros que habían quedado desconectadas por la falta de agua. Se espera que estas zonas sean inundadas temporalmente, y que conforme los niveles de agua vayan bajando, miles de semillas de álamos y sauces germinen y nuevos árboles se establezcan.